Esto es InfoResumen, donde tenemos la noticia más destacada del día. Los encabezados principales son Bienvenidos al resumen informativo del día de hoy. Los colaboradores de este medio informativo y un servidor les mandamos un afectuoso saludo. Para iniciar en noticias locales, un aparatoso accidente fue reportado sobre la carretera Ojinaga Juárez, dejando un saldo de dos personas sin vida al caer con su vehículo del puente que colapsó. Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Cerro Alto, donde vehículo compacto cayó al fondo del puente. Los elementos de seguridad pública informan que fue por la humedad del creciente río. Hasta el lugar acudieron así los elementos de Cruz Roja y Seguridad Pública, donde a su vez los elementos del Cuerpo de Bomberos y la Fiscalía General para dar fe a los decesos. Cabe señalar que otra persona ingresó al hospital comunitario con heridas de consideración. Se informa que las investigaciones del colapso del mencionado puente continuarán. En otras noticias, en celebración del mes de la salud fronteriza que está programada durante el mes de octubre del 2017, el Consejo Binacional de Salud Presidio Ojinaga, en colaboración con otras agencias, se han asociado para la realización de este evento comunitario, el cual contará con vacunación contra la influenza, cascos de bicicleta gratis, exámenes de salud, información de salud, entretenimiento y mucho más. Esto el día 11 de octubre de las 4 horas a las 7 horas en la Escuela Preparatoria de Presidio. Los días 22, 23 y 24 de este mes, se llevó a cabo el primer curso de arbitraje de básquetbol, teniendo como ponentes al licenciado José Reyes Ronfini, gerente general de ADEMEBA Nacional, y el licenciado Rubén Méndez, instructor nacional de árbitros ADEMEBA. Este evento fue organizado por la Liga Estatal de Básquetbol y se realizó en el ITES Campus Chihuahua y en el gimnasio del Colegio de Bachilleres en la ciudad de Chihuahua Capital. A este gran evento de superación y actualización acudieron los conocidos árbitros Margarita Domínguez y Gilberto Varela, esto con rumbo a la Liga Estatal 2018, olimpiadas y demás eventos. Nuestras felicitaciones a estos distinguidos árbitros ojinagenses. Pasando ahora a noticias estatales, el secretario general de Gobierno, César Robles, acudió al Congreso del Estado para realizar la entrega de un balance, el cual incluye las actividades realizadas por la administración de Javier Corral Jurado durante los primeros 12 meses de mandato. El secretario subrayó que este es solo un balance de actividades con motivo del primer año de actividades realizadas, ya que de acuerdo con la Constitución Política, el informe anual del gobernador se deberá hacer durante el mes de marzo del año 2018. La presidenta del Congreso del Estado, Karina Velásquez, recibió el balance explicando que de acuerdo al artículo 96 de la Constitución Política y el 24 del Poder Legislativo, este es un procedimiento de rendición de cuentas que debe ser analizado profundamente. Asimismo, les informamos en otras noticias estatales que autoridades municipales entregaron esta mañana credenciales de descuento a elementos de bomberos y policías municipales, con el objetivo de apoyar en la economía de los agentes. Estas tarjetas les brindarán descuentos en varias empresas afiliadas a Canaco. La alcaldesa Maru Campos expresó a los delincuentes que no nos van a arrebatar la ciudad ni el espacio público, porque no les tenemos miedo y vamos a defender nuestra casa que es Chihuahua, la casa de todos. Así lo expresó en una rueda de prensa. Continuando ahora al deporte local en nuestra frontera, en la previa jornada del miércoles en la cancha Distrito 7, se obtuvieron los siguientes resultados. En el primer juego en la categoría femenil, el equipo Águilas vence con 4 goles a 0 al equipo de Materiales Rodríguez. Asimismo, en el segundo juego de la noche, bajo la categoría Veteranos, el equipo de Junta Municipal de Agua y Sanamiento gana en penaltis contra el equipo Amigos de Franklin. En el tercer y último juego de la noche, el equipo SEO en la categoría Intercentros vence con 14 goles al equipo al Super con tan solo 4 goles. Informándoles ahora sobre el reporte del clima en nuestra frontera, al día de hoy tuvimos nubosidad con un clima totalmente agradable, así como se presentaron temperaturas máximas a los 27 grados centígrados. Por la noche se esperan asimismo temperaturas mínimas a los 19 grados centígrados. Para el día de mañana se pronostica probabilidad de lluvia con temperaturas máximas a los 25 grados centígrados. Asimismo, por la noche se están pronosticando 19 grados centígrados. Seguiremos informando. Hemos concluido con el resumen informativo del día de hoy. Gracias, como siempre, a nuestro público por sintonizarnos. Dejaremos, como siempre, nuestras redes sociales para que continúen actualizados sobre la noticia día a día. Informó para ustedes Luis Gómez. Por su atención, nuevamente, gracias. Esto es Infoquinaga. La noticia es ahora. Esto fue InfoResumen, la noticia más destacada del día. Una producción de Infoquinaga.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!